Y mire, vecinos de Naucalpan, Estado de México, intentaron tomar justicia con sus propias manos. Se vivieron horas de tensión y de incertidumbre por dos presuntos delincuentes. Esto fue el resultado. La autoridad en el municipio de Naucalpan simplemente ha sido rebasada por el hartazgo de la gente que día con día es víctima de la inseguridad. Una muestra de ello fue lo que ocurrió este jueves en el poblado de San Francisco, Chimalpa, donde los habitantes del lugar intentaron tomar justicia por propia mano contra dos presuntos secuestradores. Los lugareños narran que todo inició cuando varios de sus vecinos detuvieron a dos individuos que pretendían cometer un plagio. Las campanas fueron la voz de alerta. En cuestión de minutos los secuestradores fueron inmovilizados y la plaza del pueblo fue tomada por la comunidad. La voz del linchamiento era la consigna. La autoridad rebasada se hizo presente para evitar el linchamiento. La gente simplemente se negaba a entregar a estas personas. Los dos sujetos fueron encadenados al kiosco. Ante la comunidad enardecida, la policía municipal tuvo que ser apoyada por elementos federales e incluso el ejército para rescatar a los retenidos. La plaza del poblado se convirtió en territorio de la violencia. La gente respondió con gritos, piedras y palos al operativo de los uniformados. Y los policías recurrieron al gas lacrimógeno. Y este provocó daños en las vías respiratorias a niños y personas de la tercera edad que se encontraban en la plaza. Incluso habitantes de San Francisco Chimalpa cerraron por varias horas la carretera Naucalpan-Toluca. El enfrentamiento dejó daños en inmuebles y vehículos, mientras que la gente dejó muy claro que seguirán haciendo lo mismo si algún delincuente es sorprendido de nuevo. Mientras tanto, la autoridad en Naucalpan guarda silencio. Con información de Efraín Arguelles. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias por ver el video!